Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete de la mañana con diez minutos. Gracias a la audiencia, gracias por los comentarios, por los saludos, por suscribir nuestra opinión. También para aquellos que discrepan con nuestra opinión, es absolutamente legítimo que lo hagan. Vamos a comenzar ya con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. La Comisión de Fiscalización y Control Político ha decidido echar mano de los cinco días adicionales de prórroga que le faculta la ley orgánica de la función legislativa para presentar el informe respecto del juicio político que se lleva adelante en contra de tres de los cuatro vocales actuales del Consejo de la Judicatura. El presidente encargado, Fausto Murillo, y los vocales, Juan José Murillo y Maribel Barreno, y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura hoy está integrado por cuatro de cinco, no sea, digamos, hay una vacante allí que es el del delegado o delegada de la Corte Nacional de Justicia, que esto ha sido una polémica que en algún momento también yo les comenté aquí en este espacio. Así que en cinco días adicionales se entiende la Comisión de Fiscalización presentará el informe que tiene que ser conocido, debatido y votado por la Comisión de Fiscalización. Esto una vez que el fin de semana se cerró toda la fase de sustanciación. Una de las causales por las cuales se lleva adelante este enjuiciamiento político contra los miembros de la Judicatura tiene que ver con el reglamento para la evaluación de los jueces y juezas y con jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia, que significó que buena parte de estas autoridades sean desvinculados del del organismo en el año dos mil diecinueve. Sobre esto inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el reglamento de ese proceso, pero no supuso el retorno de los jueces y con juezas que fueron removidos porque no pasaron la evaluación. Entramos en materia con un jurista que integró justamente que formó parte de ese proceso, el doctor Roberto Salgado visita nuestra mesa de trabajo, él se desempeñó como miembro de la Comisión de Apoyo a la Evaluación de la Corte Nacional de Justicia en el año dos mil diecinueve. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, Fabricio, y gracias a Berkis también por esta oportunidad. Muy amable y encantado de estar con ustedes. A ustedes, doctor. A ver, entremos en materia y claro, la idea es un poquito contextualizar qué fue lo que se hizo en el año dos mil diecinueve, porque esa es la génesis de una de las razones por las cuales se pretende censurar y destituir a los miembros de la Judicatura. ¿Cómo se llevó adelante ese proceso de evaluación en dos mil diecinueve, doctor? Gracias. Voy a hacer lo más concreto posible en ganas de tiempo. En primer lugar, quisiera establecer que el artículo 187 de la Constitución Política establece justamente la posibilidad de que se haga una evaluación individual y periódica, dice la ley del rendimiento de todos los servidores y servidoras judiciales, en base a parámetros técnicos que elabora el Consejo de la Judicatura y con presencia del control social. Y se dice justamente en la Constitución que aquellos que no alcanzan los mínimos requeridos serán removidos. Importante término, removidos, porque no es el correcto que se utiliza a veces, que es el de destituidos. Bueno, evidentemente los señores miembros del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y los con jueces son servidoras y servidores públicos. Desde ese punto de vista, la norma constitucional es plenamente aplicable. En base a la facultad que tiene entonces el Consejo de la Judicatura de realizar esta evaluación periódica, en base a un exhorto que se realizó en la época del doctor Julio César Trujillo, pues se inició por parte del Consejo de la Judicatura esta evaluación. Y para tales efectos, concretamente dictaron el reglamento al que Fabricio acaba de referirse, con respecto a que debía establecerse y designarse una comisión de expertos para efectos de que ellos elaboren la metodología que debía ser aplicada para efectos de esta evaluación, como una propuesta que ellos presentaban al Consejo de la Judicatura. Como efectivamente lo hicieron varios judistas y el Consejo de la Judicatura aprobó esa metodología. Adicionalmente, el reglamento establecía que debía también designarse una comisión de juristas expertos en el sentido de que fuera un comité de apoyo y para la evaluación, y en esto quiero ser también muy importante. El comité que nosotros integramos no fue el comité que realizó la evaluación propiamente dicha, sino que fue de apoyo, que dio los insumos suficientes para que sea el Consejo de la Judicatura el que tome las decisiones que debía tomar. De manera tal que esa responsabilidad recae en el órgano que efectivamente estaba facultado de acuerdo con la Constitución y con la ley. ¿Qué es la Judicatura? ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Correcto. Siempre el Consejo de la Judicatura toman tanto, inclusive para la adopción... Independientemente de las comisiones. Correcto, exactamente. Entonces nosotros fuimos designados, nominados por varias entidades. En mi caso yo fui designado por la Comisión Anticorrupción. Y bueno, se me designó y entonces fuimos 13 realmente los miembros, los expertos que integramos esta comisión. Y nos dividimos en varios grupos. Esto es importante mencionar porque en mi caso nosotros fuimos dos comisionados y realizamos esta especie de análisis correspondiente en base a la metodología con respecto a lo que es civil y mercantil. Otros lo hacían con respecto a penal, otros con respecto a tributario, otros con respecto a contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Es importante mencionar lo siguiente. Que la metodología que fue realizada por los expertos correspondientes se refería a dos aspectos. A un aspecto cuantitativo y a un aspecto cualitativo. Pero en el aspecto cuantitativo se estableció un puntaje de 100 puntos y 80 puntos para que, dentro de los cuales 80 puntos significaba que el magistrado o el juez continuaban sus funciones. En el aspecto cuantitativo, que se establecieron 20 puntos, se refería a productividad jurisdiccional, a asistencia a audiencias, a asistencia a sesiones de pleno y a cumplimiento de jornada laboral por parte de los servidores. Y en el aspecto cuantitativo, que eran 80 puntos, se estableció una evaluación oral, que eran 15 puntos, y un análisis de la calidad de las sentencias y autos en 65 puntos, de los que me referiré posteriormente. En el aspecto cuantitativo, nosotros nada tuvimos que hacer porque fue un tema que fue revisado directamente por el Consejo de la Judicatura y todo el personal correspondiente. En el aspecto cualitativo, la fórmula que se utilizó fue la siguiente, de acuerdo a la metodología, se contaba con más de 3.000 sentencias ya ejecutoriadas, de las cuales pasaron a formar un banco de sentencias o de autos, llamemos así, que fueron entregadas por los propios jueces. No es que el Consejo de la Judicatura resolvió sobre cuáles sentencias se iban a analizar, sino eran los propios jueces las que enviaron. Bien, sobre ese banco, pues, de forma pública, se realizó un sorteo frente inclusive a los medios televisivos y a todos los medios de información, contando inclusive con un notario público. Y de manera tal que de ahí salieron sorteadas, me parece que aproximadamente unas 200, 300 sentencias de autos que iban a hacer reconocimiento del comité. Y efectivamente, en base a esas sentencias, nosotros procedimos a realizar, en base a una de ellas, también tomada por sorteo, no, miento acá, esta no fue por sorteo, el propio juez o con juez nos entregó la sentencia que quería que sea parte de la evaluación oral. Y en esa evaluación oral, nosotros la hicimos por 15 puntos, de los cuales 10 puntos era por la capacidad argumentativa del evaluado y en cuanto al manejo de técnicas y destrezas con oralidad, 5 puntos. Pero, perdón, me interrumpo, doctor. Esos criterios que usted acaba de decir no terminan siendo subjetivos. O sea, lo objetivo tal vez es descrito, pero lo subjetivo es la presentación, la forma de argumentar, qué sé yo. Siempre, siempre habrá... Siempre hay elementos de subjetividad. No podemos negar, porque somos seres humanos, nunca podemos hacer una evaluación absolutamente perfecta. Es importante mencionar aquí algo. Las anteriores evaluaciones que se hicieron eran proporcionalmente distintas. En cuanto a lo cuantitativo, es decir, a la manera de proceder en cantidad de sentencias que se pedían, se les daba 80 puntos. Aquí, al revés, lo revisó el consejo. Y que sea lo cualitativo, es decir, lo que realmente significa el manejo y la intervención en la sentencia, es la que realmente interrumpió un mayor puntaje, que eran 80 puntos. De los cuales, por eso digo, 15 puntos eran en el sentido oral. Está en el internet, en el YouTube, usted puede revisar todas las sesiones de evaluación oral que se hicieron, de manera tal que ahí, si se quiere hacer ese análisis, se verá la objetividad o subjetividad que podría haber en esa evaluación. Y en cuanto se refiere al análisis de calidad de las sentencias o de los autos, que eran los 65 puntos y lo más importante, se estableció que en primer lugar nosotros analizaríamos el estándar formal de la sentencia, si esto es la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, eso tenía tres puntos. Luego teníamos la identificación del problema jurídico y de las fuentes del derecho por parte del juez, eso tenía 15 puntos. Y lo más importante y así debía ser era el tema de motivación de la sentencia, cómo se había motivado la sentencia o el auto, lo cual tenía 15 puntos. Dentro de esos 15 puntos nosotros revisábamos mucho dentro de la motivación, lo que era la razonabilidad que constaba en la sentencia, esto es la adecuación que el juez había dado con respecto a los principios y preceptos constitucionales y legales del caso. Analizábamos la lógica, esto es la coherencia entre premisa y conclusión, las conclusiones debían mantener una correlación inequívoca y no contradictoria con la argumentación establecida y la comprensibilidad, esto es la claridad del lenguaje usado. Estos tres temas, razonabilidad, lógica y comprensibilidad son tomados justamente de una sentencia de la corte constitucional que fue ratificada en el sentido de que la motivación de todas las sentencias debía constar con estos elementos. Esto es en términos generales lo que ha sido la evaluación de parte de nosotros. Debo expresar que nosotros cuando fuimos designados ingresamos a realizar el análisis correspondiente teníamos que seguirnos estrictamente a la metodología que ya había sido hecha por la otra comisión. Entonces, eso que quiero ser claro Ustedes no tienen nada que ver con la metodología. No. Entonces, solamente tienen que aplicarla. Exactamente. Así lo habían establecido justamente para que no sean los propios autores de la metodología aquellos que la apliquen. Pero usted es abogado y esa metodología era adecuada o no, doctor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En términos generales, sí, sí. Nada será perfecto en la vida, pero en términos generales, sí. Ayer en otra rada me preguntaban y ustedes si lo volvieran a hacer harían con la misma metodología. Yo diría que en términos generales de un 95% sí, pero podría hacerse cambios. ¿Por qué? Porque yo decía y lo vuelvo a decir ahora, si es que hay un médico que realiza unas excelentes operaciones, por supuesto que hay que analizar los reparativos que haya tenido para el efecto, pero lo que tenemos que analizar son el resultado de sus operaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, si los jueces juzgan, no podemos revisar solamente los aspectos generales de su actuación, sino exclusivamente en forma más directa el trabajo efectivo de ellos que consiste en dictar las sentencias y los datos correspondientes. Esto es en términos generales lo que puedo comentar. El tema, doctor, es que posterior al proceso fue la misma Corte Constitucional la que declaró inconstitucional el reglamento aplicado justamente para el concurso, o para evaluar, perdón, para evaluar a los jueces y con jueces de la Corte Nacional y además en el fallo emitido en su momento se precisó que este proceso de evaluación no estuvo enmarcado en este tiempo determinado en la Constitución respecto de los periodos de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, Berkis, porque esa es la pregunta más importante luego de este análisis general que hemos hecho. En primer lugar, yo debo aclarar el tema de la Corte Constitucional. En lo personal, yo estoy de acuerdo en el 95% voy a explicar de lo que establece la Corte Constitucional y no en la parte final como abogado jurista, pero tengo que aceptar porque se trata de una sentencia de la Corte Constitucional, pues lo que ella dice, pero voy a hacer un brevísimo análisis. La Corte Constitucional lo que establece es que en definitiva que todo está bien, que todo es constitucional, es decir, está de acuerdo con que es el Consejo de la Judicatura el que debía realizar la evaluación, señala que efectivamente la evaluación debía ser periódica de acuerdo a la Constitución, señala que la designación tanto del Comité de Expertos como del Comité de Apoyo son absolutamente constitucionales, establece que el Consejo de la Judicatura tenía la facultad de designar a estos comités, establece adicionalmente que no se ha afectado la inamovilidad que se llama de los jueces, porque obviamente los jueces están sujetos a remoción, no es que son inamovibles, establece adicionalmente que no se ha afectado la seguridad jurídica dentro de las evaluaciones, indica adicionalmente que quien realizó la evaluación no fueron los comités, sino que fue el Consejo de la Judicatura, todo esto fue lo que declaró inconstitucional, exactamente, porque lo que dice la corte, lo que declaró la corte fue vulneración a la seguridad jurídica en el reglamento, exacto, entonces lo que dice la, lo que dice la, todo esto ustedes lo van, todo lo que yo les estoy diciendo ustedes lo van a ver ahí, por eso digo es que yo particularmente yo no estoy de acuerdo con lo que dicta la Corte Constitucional, pero tengo que aceptarla porque es la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La Corte Constitucional adicionalmente dice algo que es muy importante, dice que jamás el Consejo de la Judicatura delegó sus atribuciones, eso es muy importante porque se dice en el Congreso que nosotros decidimos de evaluación, y eso claramente lo establece la Corte que no fue así. Lo que dice la Corte sin norma es que la evaluación no se hizo en el tiempo que debía hacerse, porque como los magistrados son desigrados por nueve años, pero que tiene que haber una renovación cada tres años, que la renovación debía hacerse luego de esos tres años en el momento en que iba a hacerse la renovación, no hay norma que eso lo diga, ni en la Constitución, ni en la ley, de manera tal, mis queridos amigos, que cuando se hace la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial en el 2020, ojo, en el 2020, ahí se establece que esta evaluación debe hacerse en ese momento. Es decir, para cuando se hizo la evaluación del 2011 esa norma no estaba vigente, ni había norma constitucional que así lo establecía. Por eso digo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa posición de la Corte, pero esa es una interpretación que la hizo y que tenemos que respetar. Y es algo más que no se va a entender como jurista. Si es que la Corte Constitucional establece, según ellos, si hay que aceptarlo, de que no se hizo dentro del tiempo que debía hacerse, por consiguiente, ¿cómo puede determinar al final de que los magistrados no pueden regresar a sus cargos? Claro, porque la sentencia de la Corte de alguna manera declara la vulneración de la seguridad jurídica pero no dispone del retorno de los jueces. Entonces, miren ustedes que no tiene lógica, pues como una Corte por una parte dice que... Pero es que verá que pasaron dos años, ¿no? O sea, pasaron más de dos años de la... Pero eso no es jurídico porque lo único que dice en mi modestos criterios es que la Corte hubiera sido considerado que debía haber dicho en tales circunstancias deben regresar. Pero al mismo tiempo... Se habla de reparación. Ah, de reparación, sí, pero no del retorno, es verdad. Exacto, pero la reparación dice sí con las declaraciones que también hace, ¿por qué dice? Pero solo se les deberá pagar hasta la finalización del término de los tres años y siempre y cuando no hayan percibido otra remuneración del propio... Pero ¿qué pasa con los votos en cambio concurrentes? Porque no fue una sentencia unánime y hubo votos concurrentes, por ejemplo, en el doctor Ariel Osada, que en ese momento no era presidente de la Corte Constitucional, de la jueza Daniela Salazar, que en ese momento no era vicepresidenta de la Corte Constitucional y del doctor Agustín Grijalva que ya no es parte de la Corte Constitucional. Ellos, en cambio, señalaban que sí establecen en sus criterios que se violó la independencia judicial que no podían evaluarse criterios jurisdiccionales porque hay situaciones jurídicas consolidadas. ¿Cómo interpretamos en cambio esos criterios de estos jueces en sus votos concurrentes, doctor? Su respuesta la respuesta es son opiniones lastimosamente en derecho la única opinión que prevale es establecida por la mayoría. ¿Qué es la mayoría? ¿Qué es la sentencia? Pero digamos los votos concurrentes sí terminan sirviendo para el análisis, ¿no? Por supuesto, por supuesto, para el análisis, pero no para la ejecución. Y el tema es que en el análisis doctor, ya en el análisis global para Argentina el común de los ciudadanos que probablemente no maneja las especificidades de los temas constitucionales, legales, reglamentales, lo que sea, es que el proceso estuvo mal, doctor. No, no estuvo mal, estuvo bien porque la Corte Constitucional estableció que todo era constitucional y la única excepción que ha hecho es aquella que les estoy contando a usted. Ese proceso, a ver, doctor, esta pregunta es de cajón. Y esa pregunta seguramente cualquier ciudadano la base. Este proceso no se lo llevó adelante para tratar de deshacerse de una buena parte de los jueces por cuestiones políticas. Lamentablemente, doctor, la política está metida en los temas judiciales. Voy a ir a esa pregunta y algo postre. Dele, doctor. La primera. Dele. Jamás en la vida ni nosotros nos hubiéramos aceptado la menor injerencia política. Nos referimos nosotros al tema de nuestra evaluación de nuestra... Jamás nadie me ha llamado a decir ni haga esto ni haga esto todo. Todo, desde nuestro punto de vista fue hecho con la mayor ponderación jurídica y con la mayor honestidad. Es más, le pongo a tu ejemplo. Cuando hubo... Eran 15 puntos por la evaluación moral hubo una jueza de la Corte Constitucional que no fue y tendría su derecho a no ir a la evaluación constitucional perdió 15 puntos y luego alcanzó a tener 60 y me parece que 68 puntos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si hubiera ido y no hubiera... Hubiera tenido a lo mejor 10 puntos más o 12 puntos más o 15 y hubiera pasado la evaluación. La evaluación. Pero eso ya es culpa del tribunal. Uno. Segundo, vamos al tema que le dije le voy a dar otra contestación. Pero veamos en el fondo también dentro del análisis político más allá de lo que ya hemos hablado que es lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en definitiva lo que desea es por votación porque es un asunto político obtener la censura de los tres magistrados que están enjuiciados. Muy bien y eso posiblemente puede ocurrir. Se dice en el argot general algo que yo no estoy muy de acuerdo que lo que se desea es que los sectores mayoritarios de la Asamblea Nacional quieren tomar las posiciones del Consejo de la Judicatura lo que no es tan cierto porque siempre esto viene dado por ciertas términos en general. El asunto de fondo que estamos hablando ahora es que hay que llegar a la censura en base al establecimiento de estos temas que estamos hablando como que no han sido legalmente o constitucionalmente realizados con el objeto de llegar a la conclusión de que los magistrados que fueron designados posteriormente entonces no fueron legítimamente designados y si no fueron legítimamente designados significa que aquellos que intervinieron en el proceso judicial del caso Sobornos tampoco actuaron legítimamente y si no actuaron legítimamente entonces viene una una nueva asamblea donde haya una mayoría de UNES y diga que esto ha ocurrido dejamos sin efecto la sentencia y por tanto el presidente Correa y todos los demás asegados no han hecho absolutamente nada y pueden seguir actuando en el país y en un retorno ¿Ese es el objetivo a su juicio? Sin duda yo no tengo la menor duda pero la menor duda eso es Pero eso que usted dice se puede pero se puede hacer Pues están haciéndolo no solo se puede hacer No, no, pero a ver Lo político se puede hacer pero digo y en derecho Pero es que si usted tiene una mayoría en la asamblea puede hacer todo lo que usted quiera Pero la asamblea no tiene esa atribución sobre los fallos judiciales No, pero si es que se declara que los jueces no eran los legítimamente designados hay una deslegitimación de lo que hicieron Pero una cosa es la deslegitimación otra cosa es que en derecho se puede echar abajo un fallo judicial La asamblea no tiene esa atribución Claro que tiene por lo que se llama el indulto y la amnistía Esta es otra cosa Claro pues Pero eso no es echar abajo Pero que tiene que tener un fundamento Ahora la asamblea tiene la atribución de la amnistía pero la amnistía también tiene digamos sus límites constitucionales la amnistía la amnistía se aplica para temas políticos Pero para usted que es un hombre conocedor del derecho y además un firme Algo algo nomás usted es el conocedor un firme responsable de la democracia pero usted está viendo lo que está ocurriendo en términos generales en la asamblea general en la asamblea nacional En serio doctor usted cree que ese es el objetivo que puede llegar a darse ese escenario No tengo duda No, no, no Es que me deja loco con lo que está diciendo Me deja loco Pero eso es eso es todo eso es todo porque vean yo le digo desde el punto de vista jurídico que como ciudadano ecuatoriano yo soy un demócrata y creo por supuesto en las instituciones pero las instituciones también tienen que utilizarse democráticamente yo le digo de corazón la evaluación es constitucional es absolutamente Pero vea por ejemplo su tesis doctor que digo es legítimo que usted tenga esa visión y como le digo me deja loco con esa forma de pensar que usted tiene doctor y usted lo ha expresado pero partimos de un hecho hay un fallo de la corte constitucional la corte constitucional no es que es una corte de UNES o una corte correísta ni mucho menos esta corte creo que tiene otras particularidades esta no es la corte anterior la corte transitoria o la corte a la que algunos se llamaron peyorativamente cervecera creo que esa es otra corte y esa corte justamente cuestionó el reglamento es el reglamento pero no el proceso es que eso es lo que yo les digo hay que hacer un análisis merece hacer un análisis jurídico profundo esa sentencia porque es contradictoria eso les decía cómo puede ser posible que se declare el reglamento yo no estoy de acuerdo con lo que ellos han hecho pero si es que ya declaran la unidad del reglamento perdón la sí la inconstitucionalidad del reglamento entonces no tiene sentido que los magistrados no regresen deberían regresar esa es la lógica de la declaración ahora no se supone que la corte constitucional en su fallo dejó en firme todo lo actuado por los jueces temporales entonces de qué riesgo hablamos pues doctor por eso es que me parece un poquito pero con todo respeto entonces ya no habría riesgo porque estarían blindadas las decisiones claro o sea me parece un poquito forzada su esperemos esperemos Fabricio que usted tenga razón y yo no le digo de corazón esperemos que sí el tiempo nos da razón y un día nos encontraremos y a lo mejor nos damos un gran abrazo porque no ocurrió ni lo uno ni lo otro que sería lo mejor pero eso es es que no hay otro sentido me refiero al punto por favor en la parte mía en la de la evaluación porque hay otros puntos adicionales otro de los puntos adicionales es justamente el de la designación de los jueces de los nuevos jueces ese no es el punto que estamos tratando ahorita es uno de los siete correcto doctor como digo en pocos días más la próxima semana sabremos el desenlace al menos en la comisión de fiscalización doctor gracias por el tiempo encantado por esta interesante charla de un tema que está allí en el tapete de la discusión y que tiene que ver con el juicio político que se lleva adelante contra los miembros del consejo de la judicatura el doctor Roberto Salgado Valdés él integró la comisión de apoyo para el proceso de evaluación de los jueces juezas con jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia en dos mil diecinueve Primera Plana Todas las noticias Todas las voces